Montañas Maximiliano, secretario de Ate, zona este. Bueno, manifestándose aquí en la puerta del municipio de San Martín, ¿cuál es el motivo? El motivo es que los municipales de Palmira y de todo San Martín están exigiendo el bono, el bono que dio Cornejo en toda la provincia y que todos los municipios están dando. Eso es lo que estamos pidiendo, el bono de 5.000 pesos. Bien, ¿salió alguien a atenderlos y si les dieron respuesta? Hablamos con el abogado González, sinceramente no nos dijo mucho. Manifiesta que obviamente ya se van en 60 días, entonces es muy complicado que puedan sacar ellos ahora plata porque le estarían dejando una bomba al nuevo intendente. Pero bueno, justamente por eso subimos a hablar al consejo con los intendentes de todos los bloques y nos invitaron el día martes a una reunión. Y ahí, bueno, esperemos sacar el mayor fruto posible de esto, ¿no? Cabe recordar que son empleados municipales de la delegación de Palmira. De la delegación Palmira y han venido también varios compañeros de acá del centro. Bien, ¿los trabajadores, los empleados municipales, están trabajando con normalidad, están realizando asamblea? Los trabajadores están con un pedido de movilización y asamblea. Veremos ahora cómo seguiremos, vamos a hablar con el conjunto de los compañeros para saber cuál es la determinación que vamos a tomar desde ahora hasta el martes que vamos a tener esta reunión. Bien, ¿cuántos días se están con esta metodología, asamblea, movilización? Siete días, siete días. Recién ahora, bueno, hemos venido caminando, tomamos la decisión de venir desde Palmira hasta el centro de San Martín para ser escuchados y, bueno, no fue lo que esperábamos, pero, bueno, por lo menos pudimos hablar con el abogado González, como dije recién, y con los concejales. Así que, bueno, esperemos que la otra semana tengamos una buena respuesta. ¿Pidieron hablar con el intendente? Sí, pero nos dijeron que no está, que está con una cirugía o algo así. Bueno, entonces, ¿van a continuar con esta metodología, van a continuar en asambleas o van a parar hasta el día martes a ver qué les dicen? Ahora vamos a hablar con los compañeros. Yo creería que vamos a hacer un impas hasta el día martes.